Bancor, 140 años. Para tu futuro, confía en quien tiene pasado. La compra de una vivienda es, en muchos casos, una de las decisiones más importantes de la vida. Cuatro recomendaciones antes de elegirla. Además de la promoción por publicidad, visita las páginas web de las empresas que comercializan propiedades y los portales especializados para encontrar fotos, renders y mapas de ubicación de los proyectos. Toma en cuenta las opiniones que circulan en las redes sociales y foros temáticos. Estas son una herramienta más para orientar su elección. Asesoramiento. Es importante que visites personalmente las oficinas de las empresas para conocer más detalles de los emprendimientos y formas de pago. Hay empresas que disponen de servicios online, como Chats, que pueden utilizar para evacuar dudas o solicitar información en forma rápida. Visita el emprendimiento. Intenta visitar un departamento o casa modelo para conocer los espacios, la calidad constructiva y los detalles de terminación. Asegurate de recorrer el entorno para ver los servicios, la infraestructura y la accesibilidad con los que cuenta. Prioriza la cercanía a tu trabajo, al colegio de tus hijos o tus actividades diarias. Trayectoria de la empresa. Es importante contar con referentes sobre la trayectoria y solvencia de la empresa para asegurarse que cumplirá con las obras comprometidas. Averigua acerca de los proyectos que tiene en marcha y conoce la opinión de otros propietarios. Esto contribuye a que conozcas con mayor profundidad a la firma con la que estás tratando. Comercializa. Grupo Edisur. Desarrollando Ciudad. 0-810-888-3347 Lote Joven. Es la oportunidad para acceder a tu lote en un barrio con seguridad. Financiado 100%, permitiendo capitalizar los ahorros en tierra y con un mínimo aporte mensual. Con una inversión inicial de 50 millones de pesos, la urbanización del predio se denomina Texas 4 y sus 60 hectáreas están ubicadas sobre Autopista Córdoba-Carlos Paz con toda la infraestructura necesaria. Se encuentra ubicada a 750 metros de distancia de la colectora, a 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 7 de Villa Carlos Paz. Contempla 1.100 lotes desde 350 metros cuadrados cada uno. Los aportes mensuales se dividen en dos etapas, cuota espera y cuota tenencia con un plazo máximo de 15 años. Uno de los beneficios del comprador es que la empresa le regala el proyecto constructivo, es decir, si se desea, puede elegir entre 6 modelos de viviendas. Texas 4 es un modelo de réplica de los anteriores lanzamientos de nuestro grupo. Nuestra firma cuenta con más de 40 años de trayectoria y desarrollo, entre otros emprendimientos inmobiliarios. Destacamos los loteos Texas del Sur, Texas 2, Texas 3, Altos del Chateau, Barrancas, Barrancas del Sur, San Alfonso y San Alfonso 2. Tu momento de invertir es hoy. Lote Joven. Autopista Córdoba-Carlos Paz. Comercializa. Tu ahorro seguro en cuotas 100% financiado. 0800 345 0506. www.lotejoven.com.ar Zárate, junto a los desarrollistas, acompañando sus emprendimientos. Zárate, lo bueno de construir. Estamos nuevamente en la CEDUC con el señor Carlos Lascano Pizarro. Y la inquietud nuestra sería preguntarte, Carlos, ¿cómo planifica la CEDUC o cómo presenta sus proyectos a la hora de conservar el patrimonio cultural que tiene Córdoba? Por un lado, se ha retocado el listado de propiedades protegidas patrimonialmente. Algunas se han sacado, no habían tenido acceso, y se han agregado otras. Esperemos que no hayan agregado que porque tengamos aldura tan linda y pintada es patrimonialmente importante. Hay una herramienta que son los certificados de edificabilidad transferible. Es un bono, un certificado que te dan cuando tu propiedad ha sido declarada patrimonialmente importante, que no lo podés tocar. Y te dicen, bueno, usted acá puede construir 4.500 metros, su casa tiene 350, no lo podés tocar, porque le vamos a dar un certificado por 4.000 metros restantes. Y eso se puede negociar con algún desarrollista y hacerlo arriba de algunas torres, subir algunas torres, un par de pisos más, con ese certificado. Se ha delimitado la zona del uso de ese certificado a zonas que no son atrayentes para las inversiones. Y si no es atrayente para las inversiones, el certificado no vale nada. Si el certificado no vale nada, yo dueño de una casa que tuve la suerte de que fuera protegida patrimonialmente y al lado se vendieron dos terrenos de casas similares a las mías, que no estaban protegidas, con gente que ganó mucha plata con la gente de terreno y yo me tengo que quedar con una casa que nadie me la compra, nadie me la expropia. Si el certificado no tiene validez para negociarlo, esa propiedad la estoy descuidando. O sea, lo que se va a lograr es que esa propiedad se destruya, porque el dueño la va a cerrar. Hay que cuidar el patrimonio cuidándolo. O sea, ese certificado tiene que ser de viabilidad rápida. Ha habido certificados que han demorado hasta dos años porque tienen que ser presentados en el municipio, lo tiene que aprobar la administración municipal y ahí tiene que ir al consejo delimitante, que le dé lo que hay y después vuelve a la municipalidad. Dos años es una locura. Donadio, macrodistribuidor siderúrgico. 40 años forjando una historia de acero. www.donadio-medio-cba.com.ar Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Queremos presentarle un proyecto realmente único en el interior de la provincia de Córdoba. Acuavista Villa Residencial. Esta primera urbanización que se encuentra aquí en la localidad de Malagueño, que va a contar con una laguna de 2,5 hectáreas de aguas cristalinas, que va a ser la gran amenidad, el gran amenity que va a tener esta urbanización, de 648 lotes, y en una segunda etapa, que contará con 12 condominios de planta baja y tres pisos alrededor de esta laguna, que intenta, de alguna manera, traer a Córdoba una vida de playa, una vida de playa de arena, de aguas cristalinas, aquí, a 20 minutos de la ciudad de Córdoba. Vamos a estar ofreciendo, en esta etapa de inicio de venta, de la preventa, la posibilidad de financiar la adquisición de lotes a casi 24 o 36 meses, dependiendo la etapa que vayamos comercializando. Lo interesante del proyecto es que los precios en esta etapa de venta entran en un proceso muy interesante, casi como la venta inicial, o la venta de pozos de un edificio en construcción como podría ser la nueva Córdoba. Vamos a estar a valores casi al 60% de lo que vale un terreno de 360 metros en la ciudad de Córdoba. Eso es lo que lo hace interesante, fundamentalmente teniendo en cuenta que estamos muy próximos a la ciudad de Córdoba. Aquí, pasando 500 metros del peaje, de la autopista de Córdoba Carlos Paz, sobre mano izquierda, vamos a tener nuestro ingreso sobre colectora. Así que, en sucesivos programas, vamos a ir informando, no solo el avance comercial de Acuavista, sino todo su avance de obra, obra que ya hemos iniciado hace ya unos días atrás. Así que, bueno, nos iremos viendo en sucesivos programas, donde vamos a ir llevándole novedades sobre este emprendimiento novedoso. Muchas gracias. Desarrolla Artemisa. Comercializa Sergio Vilela. www.sergiovilela.com En la ciudad de Cátar, se erige uno de los edificios más altos y particulares. Está construido de hormigón armado, su forma es oval, y la piel que lo recubre está calada, permitiendo la entrada del sol durante toda la jornada. Este edificio, de 232 metros de altura y 110.000 metros cuadrados construidos, se destaca en la ciudad gracias a su iluminación nocturna. De esta manera, vamos a una brevísima pausa y en instantes regresamos con más Mundo Inmobiliario. Podinosaurio. Desde el primero de julio, recibimos CEDIN a un dólar veinte. Informes y ventas al 526 1580.